bienvenidos al canal vamos a preparar unos turrones de coco delicioso y muy fáciles de hacer ingredientes 2 cocos puedes utilizar solo uno y la mitad de los ingredientes 500 gramos de azúcar 2 cucharadas de esencia de vainilla colorante opcional teniendo todo listo vamos a comenzar vamos a romper los cocos con mucho cuidado vamos a rayar el coco así tal cual utiliza el rallador que tengas en casa y listo en un caldero o en lo que tengas agregamos el coco los 500 gramos de azúcar las 2 cucharadas de esencia de vainilla y vamos a encender el fuego a temperatura alta vamos a mezclar muy bien para que todo se integre perfectamente el coco no necesita agua ya que éste contiene por lo tanto comienza a deshidratarse y expulsar muchísima agua al principio lo vamos a dejar a temperatura alta para agilizar el procedimiento cuando ya el azúcar comience a derretirse vamos a bajar el fuego a medio alto y seguimos mezclando el coco no puede tornarse ni marrón ni negro ya que esto significaría que tu azúcar se quemó pero no pasa nada pero hay que estar pendiente han transcurrido 10 minutos y miren todo el líquido que ha soltado el coco debemos seguir mezclando todavía lo tengo a temperatura alta con la intención de que este jugo esta agua comienza a secarse más rápido no pueden dejarlo así deben seguir mezclando para evitar que se queme miren lo interesante que me sucedió del lado derecho se me quemó un poco ya que dejé de mover aproximadamente un minuto por lo tanto deben estar allí moviendo obviamente se comienza a tornar marrón pero si tú quieres tu coco que te quede blanco no puedes dejar de mover quise mostrarte esto para que sepas que es uno de los errores que te puede suceder por lo tanto no te puede pasar ya que te estoy comentando con anticipación debes bajar el fuego a temperatura media alta y no dejar de mezclar transcurrieron como 38 minutos ya que el líquido no se evaporaba hasta que por fin se evaporó y los dos últimos minutos dejé de mover imagínense así que bueno deben estar pendiente ahora vamos a dividir en mi caso yo voy a colocarle colorante agrega la cantidad necesaria yo agregué un poco más estos colorantes pigmentan bastante este rosado es marca ateco y el wilton que pinta demasiado es el azul a medida que tú estás haciendo esto él comienza a secarse a enfriarse por lo tanto ya te voy a mostrar lo que vas a hacer tú coloca solo un poco de colorante para que éste te quede medio pálido o según sea tu preferencia yo agregué bastante este colorante es muy fuerte el colorante wilton mezclamos muy bien y encendemos el fuego le agregaremos un poco de agua para que comience a calentarse y el azúcar empiece a derretirse con esto vamos a lograr por lo tanto el coco se va a compactar gracias a el azúcar agregamos un poco más de agua a fuego alto esto es muy fácil de hacer de verdad a medida que tú vayas preparando por ejemplo puedes utilizar uno 250 gramos de azúcar una cucharada de esencia de vainilla y vas a ir aprendiendo el secreto el toque de esto ya está debe quedar de esta manera ahora en una tabla en una superficie vas a agregar un poco de aceite para cuando vayas a despegarlo éste se desprenda fácilmente yo lo hago por lo general con una cuchara cada uno por separado pero es mucho trabajo y necesitas mucha superficie para poder colocar cada una de ellas con la cuchara así que en esta oportunidad decidí hacerlo de esta manera hacemos una especie de cuadrado que quede medio grueso de esta manera realmente hacer esto no tiene fallas lo único que debes estar pendiente a la hora de la cocción si quieres el coco blanco del resto todo bien en caso de que te quede como a mí no pasa nada las personas que venden en la calle estos turrones de coco por lo general siempre los veo así marroncitos así que no pasa nada ahora vamos a calentar el rosado ya que está frío miren y le agregamos un poco de agua a temperatura alta y mezclamos debe quedar como meloso para que éste se pueda compactar muy bien de esta manera agregamos aceite en nuestra superficie y lo esparcimos muy bien de esta manera como yo preparé estos turrones de coco en la noche yo lo dejé toda la noche allí para que se endureciera para cortarlos al día al día siguiente transcurrieron varias horas y ya el coco se endureció debe quedar de esta manera ahora vamos a cortarlo en cuadros pequeños grandes como tú prefieras no saben lo delicioso que quedó esto el azúcar es perfecta siempre utilizan un coco y medio kilo de azúcar y es demasiada azúcar por lo tanto debemos utilizar 250 gramos por cada coco por supuesto los cocos que yo utilizo son grandes así que trata de utilizar un coco grande o dos cocos pequeños realmente esta receta no tiene falla se ven tan lindos para un baby shower para una fiesta para todo lo que tú quieras puedes colocarlos en papel celofán en ese que es transparente para regalarlos para venderlos o simplemente para degustarlos en nuestra casa a todos nos fascina estos turrones de coco de verdad que quedaron súper lindos y con un sabor tan delicioso que yo estoy segura que si lo preparas así tal cual yo te estoy mostrando en este vídeo te quedarán súper bien y por supuesto ya te dije todos mis secretos los errores que te pueden pasar y obviamente para que sepas que no todo es perfecto y que recuerda siempre si yo puedo tú también puedes anímate a prepararlos en casa para que comas algo diferente déjame saber en los comentarios qué otro tipo de receta te gustaría que yo compartiera próximamente con todos ustedes y también déjame saber en los comentarios qué tal te pareció esta receta para qué ocasión te gustaría prepararlas en fin déjame saber en los comentarios tus pensamientos o tus ideas por lo general siempre dejo estos turrones de coco a temperatura ambiente nunca los coloco en el refrigerador siempre a temperatura ambiente y vamos comiendo según van pasando los días claro por supuesto no duran tanto tiempo porque nos encanta pero para que sepas que los puedes dejar a temperatura ambiente y puedes hacerlo de diferentes colores wow acá yo te estoy dando la idea para que uses tu imaginación o según lo que necesites si lo vas a hacer para un cumpleaños si lo vas a hacer para un cumpleaños hacerlo en el color temático y bueno amigos esto ha sido todo por hoy gracias por estar aquí una vez más por favor si te gustó no olvides darle like y suscribirte al canal cualquier duda o sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo y chau 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 chau